Entonces claramente la salvación en Cristo siempre ha sido para unos pocos y eso lo vemos, lo vemos. Bienvenidos con ustedes Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir un momento con ustedes un comentario importante del Pastor John MacArthur en el libro de Apocalipsis capítulo 8. Recuerde que estoy compartiendo una gran cantidad de videos enfatizando enseñanzas de MacArthur en el libro de Apocalipsis. En este caso esto tiene que ver con el capítulo 8 de Apocalipsis. Recuerde esta línea, esta guía, esta línea de tiempo o esta guía para comprender, para leer e interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. Esta guía que usted ve aquí en pantalla es la forma en que el Pastor John MacArthur está enseñando el libro de Apocalipsis. Fíjese, capítulo 1 en el 13 de Apocalipsis, la iglesia en la tierra, la iglesia en el cielo, capítulo 4 y capítulo 5. El tiempo de tribulación y gran tribulación comienza desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, incluso hasta el 19, que es donde Jesús va a regresar como juez. En medio de este tiempo de tribulación y gran tribulación se va a manifestar ese día de la ira de Dios sobre el mundo entero que va a culminar con el regreso del Señor Jesús como juez en el capítulo 19. El reino milenial lo vemos en el capítulo 20 y cielos nuevos y tierra nueva capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis. Así que atención con esta línea de tiempo apocalíptica, escatológica, que es la forma en que John MacArthur está enseñando Apocalipsis en estos estudios y predicaciones sobre escatología, sobre los tiempos finales, esos eventos proféticos finales que se tienen que cumplir en un futuro muy próximo. Así que tengo una lista de reproducción de varios capítulos de Apocalipsis donde estoy compartiendo en esas listas de reproducción. También usted va a encontrar varios videos de MacArthur. Así que en este caso esto tiene que ver con Apocalipsis capítulo 8. Entonces teniendo en cuenta que el tiempo de tribulación y gran tribulación comienza desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, aquí en el capítulo 8, vemos aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis, vemos ya una gran manifestación de la ira de Dios derramando sobre el mundo entero. Vemos aquí el séptimo sello, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 1 en adelante, el séptimo sello. Recuerde que los otros sellos, vamos a ver un momento, en el capítulo 6, capítulo 6 de Apocalipsis, vemos los primeros sellos desatándose. Fíjese, desde el verso 1 en adelante de Apocalipsis 6, comienzan estos sellos. En este tiempo también, del capítulo 6 de Apocalipsis, en este tiempo también se va a manifestar el anticristo. Atención con eso. Entonces, vemos que ese tiempo de tribulación y gran tribulación que comienza en el capítulo 6 en adelante, también parte de ese tiempo de juicio de Dios, el anticristo va a ser parte también de eso. Así que el anticristo va a ocupar un rol también de juicio en este tiempo de tribulación y gran tribulación. Recuerde que el tiempo de tribulación que enseñamos, que son siete años, es una profecía que ya lo vemos desde el Antiguo Testamento. Como la angustia de Jacob, ese tiempo de la angustia de Jacob. Recuerde que la tribulación es un tiempo, es algo profético desde el Antiguo Testamento que involucra a Israel. Que va, por supuesto, va a influenciar al mundo entero. Por eso siempre decimos o se dice por allí que Israel es el reloj profético de Dios. Yo tengo también aquí en mi canal una serie de videos con John MacArthur enseñando, enfatizando ese tiempo donde Israel será el centro. Israel va a ser el centro de este tiempo de tribulación que, por supuesto, va a involucrar al mundo entero. Entonces, pero va a comenzar allí, en Medio Oriente. Entonces, los sellos comienzan en Apocalipsis 6. Apocalipsis 7 no vemos la continuación de estos sellos. Recién vemos en el capítulo 8. Por eso dice el capítulo 8 de Apocalipsis, el abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Atención con esto porque es interesante comprender esto que va a decir ahora John MacArthur. Así que, por la vez que llegamos al capítulo 8, el mundo ya ha sufferedado por años de problemas, de destrucción, de Dios. El mundo estará bajo la terrorización de la dominación de Antichrist, quien massacra los judíos, como muchos que puede, y hace lo mismo para los cristianos, como muchos que puede. Esto es lo que yo quiero enfatizar en este video, que nosotros vemos, por ejemplo, y ya vimos en varios videos con MacArthur, entender que durante el tiempo de tribulación y gran tribulación van a haber personas que serán salvos en Cristo Jesús. Y eso lo vemos específicamente en el capítulo 7 de Apocalipsis. Vemos allí los 144.000 que va a ser un remanente exclusivamente del pueblo de Israel y estos 144.000 que se lo etiqueta como evangelistas, que obviamente si Dios va a escoger un remanente, va a ser para usar ese remanente para su gloria, para proclamar, obviamente, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Así que ese remanente que vemos en Apocalipsis 7 van a ser usados también para, como dije, para predicar el mensaje de salvación. Y ahí es donde muchos a nivel mundial se van a salvar en Cristo Jesús, van a ser salvos. Por eso MacArthur dice aquí que este juicio viene con este nivel de furia, esos juicios que vemos, ya lo vemos desde el capítulo 6 de Apocalipsis. Aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis, los juicios de parte de Dios sobre el mundo son aterradores. Entonces, en medio de este nivel de furia, en medio de este juicio sobre el mundo entero, se va a predicar el evangelio. Y así todo, muchos van a ser salvos, pero también muchos no serán salvos. Y eso es lo que quiero enfatizar aquí. La gente se endurece en su corazón y mantiene su lealtad al anticristo. Impresionante esto, que dice aquí MacArthur, y esto obviamente es bíblico. Vamos a ver otro clip y vamos a ver una escritura donde se deja claro la palabra de Dios, dejando claro esto que está diciendo aquí MacArthur. Vamos a ver un clip más. Atención con esto, dice MacArthur que, a pesar de todo este juicio cataclísmico, que es lo que leemos en Apocalipsis 8, y más aún lo que leemos también en el capítulo 9 de Apocalipsis. Imagínense lo que viene más a continuación, desde el capítulo 10 de Apocalipsis en adelante. Es impresionante el tiempo de juicio que Dios va a derramar sobre el mundo entero en un futuro muy próximo. Es impresionante. Miren lo que dice MacArthur. Los corazones de las personas se vuelven más y más duros. ¿Cómo es posible, en medio de todo este juicio de Dios sobre el mundo entero, y se está predicando un mensaje de salvación en Cristo, aún así los corazones no aflojan y peor todavía, quedan más duros? ¿Cómo es posible eso? Bueno, esto que está diciendo MacArthur es lo que revela Apocalipsis, y lo vamos a ver aquí en Apocalipsis 9. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9. Apocalipsis 9.20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, ni aún así se arrepintieron de las obras deshumanos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y fíjese cómo la palabra aquí en Apocalipsis 9.20.21 no se arrepintieron. Imagínese esos juicios de parte de Dios derramándose ya desde el capítulo 6 de Apocalipsis, y lo vemos terriblemente en Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, y aún queda más en los capítulos restantes. Es impresionante que ni así se van a arrepentir. Entonces, claramente, la salvación en Cristo siempre ha sido para unos pocos, y eso lo vemos, lo vemos claramente desde Génesis en adelante. Nadie puede decir que la salvación es para todos, porque no todos son salvos. Entonces, hay pastores, hay maestros y cristianos que creen que todos van a ser salvos en Cristo Jesús. Ese todos serán salvos, esa palabra todo, siempre que leemos en las Escrituras, se refiere a aquellos que van a ser salvos en Cristo Jesús. Pero no todo el mundo, no todos los habitantes del mundo van a ser salvos. Claramente, no todos son salvos, ni todos serán salvos. Todos aquellos que son salvos en Cristo, siempre se refiere a un remanente. Claramente, todo el día, obviamente todo el día, cada día que pasa, cada hora, cada segundo, cada minuto que pasa en un día, hay personas que mueren sin Cristo, por tanto, no fueron salvos. Entonces, es sentido común bíblico entender esto que estoy diciendo. Vemos claramente aquí, que ni siquiera con todos los juicios de Dios derramándose sobre el mundo entero, ni así se van a arrepentir. No van a creer en Cristo, no van a creer en este mensaje de salvación que también va a ocurrir durante el tiempo de tribulación y gran tribulación que viene al mundo entero. Ya hoy, como la Iglesia de Cristo en este mundo, bajo la gracia, estamos proclamando el mensaje de salvación de Cristo, que hay solamente en el Señor Jesús, ese mensaje de salvación como la Iglesia de Cristo, bajo en este tiempo de la era de la Iglesia. Este tiempo de la era de la Iglesia hoy va a terminar con la venida del Señor Jesús, buscando, buscándonos a nosotros antes de que se manifieste ese tiempo de la ira de Dios sobre el mundo entero, que comienza en Apocalipsis 6 en adelante. Nosotros, entendiendo esta guía básica que vemos aquí en pantalla, la Iglesia de Cristo está en la tierra desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Luego, capítulo 4, la Iglesia está en el cielo. Entonces, quería compartir este pequeño comentario del Pastor MacArthur, teniendo en cuenta Apocalipsis 8. Apocalipsis 8, que vemos estos juicios de parte de Dios sobre el mundo entero, que son impresionantes. El séptimo sello. Aquí también en el capítulo 8 comienza a sonar las primeras trompetas. Así que recuerde siempre, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Tengan en cuenta también eso. Quería compartir esto un momento con ustedes. Vengo con muchos más videos, enfatizando claramente lo que enseña el Pastor John MacArthur en este libro profético de Apocalipsis. Saludos y bendiciones. Comparta este video, dele me gusta, suscríbase a este canal. ¡Suscríbete al canal!